Música Seguimos recorriendo el partido de la costa, en este caso llegamos hasta el barrio Casas de Mar, kilómetro 314 para charlar con Santiago que nos va a contar un poco cuáles son las características de este lugar que vemos que le dan un tratamiento único, un cuidado único. Gracias Martín, una vez más, por venir acá a conversar con nosotros, a conocer un poco más el barrio. Cuando decís un tratamiento único, para nosotros es algo que nos nace naturalmente a través de un poco de la investigación de lo que sucede en la zona y de la oportunidad de generar una urbanización. Durante todos estos años hemos trabajado a conciencia y a través de un reglamento para que la gente que invierte en el lugar tenga ciertas bases y en el futuro el barrio pueda conservarse con el mismo estilo que se pensó desarrollar. Cuando uno pasa por la ruta ve el acceso al barrio, pero bueno, ¿qué hay detrás del acceso? El barrio está implantado en 100 hectáreas, tiene lotes de 800 metros cuadrados, tiene espacios de uso común que es un clubhouse, una pileta semiolímpica, cancha de fútbol y dos canchas de tenis. Cuenta con un paseo peatonal que va desde el clubhouse hasta la playa, es un barrio que tiene un control de acceso a las 24 horas con su cerco perimetral y una seguridad. Cuando uno ingresa, un poco esto que mencionás vos, no es que ve edificios, lo que ve más que nada es naturaleza y en el marco de esa naturaleza algunas construcciones. ¿Esto tiene que ver con la reglamentación, con esto que decías que habían estado planteando desde un inicio? Sí, el barrio cuenta con una reglamentación con respecto a la construcción de las viviendas. Entonces, es un barrio de casas bajas que hay que respetar cierta altura y lo que buscamos es que las viviendas se pierdan un poco en lo que es el paisaje. Con la forestación que hemos elegido en determinados lugares, con la reglamentación hacia la forestación. Entonces, lo que buscamos es que el impacto visual sea más natural y que genere un poco en las personas el encuentro con uno mismo al ver naturaleza y no estar rodeado de edificaciones, que no se vea tanto el cemento y que se vea más lo autóctono de la zona. Imagino que este cuidado que estás mencionando, que tienen con relación al barrio en sí, a sus calles y a sus terrenos o lotes, también lo han tenido con relación a la playa. Sí, en la costa sabemos la importancia de lo que es la playa. El mantenimiento del frente costero es algo habitual, es algo cotidiano de todos los días. Es un análisis de ver qué está sucediendo, cómo reaccionó hacia las tormentas y qué trabajo tenemos que realizar para conservarlo. Este año hicimos un trabajo con una proyección a 10 años. A veces es un poco difícil pensar en tanto tiempo hacia una naturaleza viva que constantemente se está moviendo, pero hemos comprendido la importancia de intentar ese trabajo.